Bienvenidos al sorteo número 4396 de la Lotería de Boyacá, soy Felipe Muñoz. Y tengo el gusto de comenzar con todos ustedes el año con pie derecho. Hoy es primero de enero del 2022 y a partir de hoy traemos miles de millones de pesos para todos los colombianos que cada sábado prefieren la Lotería de Boyacá, la única que un sábado de pobre lo sacará. Les recordamos a todos ustedes que nuestro plan de premios ha cambiado. Ahora tendremos nuestro premio mayor de 10 mil millones de pesos. Los cambiamos, pasamos de 9 mil a 10 mil millones de pesos. Pero adicional a todo esto, tenemos un premio Fortuna de 600 millones de pesos, dos premios Alegría por 100 millones de pesos, cinco premios Esperanza de 50 millones de pesos, 15 premios Berraquera de 20 millones de pesos y 32 premios Optimismo por 10 millones de pesos con miles de posibilidades las que ustedes tienen de ganar. A continuación vamos a sortear nuestro premio mayor de 10 mil millones de pesos. Esperamos que se les lleven para sus hogares, que giren las balotas. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, Apuestas Permanentes y Alcaldía Mayor de Tumbo. Ganador de nuestro premio mayor de 10 mil millones de pesos es el número 2, 2, 2, 4, 2, 22, 42 de la serie 0, 51. Vamos todos a repetir el premio mayor ganador de 10 mil millones de pesos, es el número 2, 2, 4, 2. Bogotá. ...y al bogotano ganador del premio mayor de 10 mil millones de pesos que se lleva gracias a la Lotería de Boyacá. Pero en la noche de hoy también vamos a entregar un carro 0 kilómetros para que ustedes comiencen el año, por supuesto, con pie derecho. En la pantalla estamos viendo el número ganador de nuestro premio mayor de 10 mil millones de pesos, es el número 22, 42 de la serie 0, 51, despachado a la ciudad de Bogotá. Ahí están ustedes viendo además las 10 primas año nuevo por 21 millones de pesos cada una que entregamos en la noche de hoy. Recuerde revisar su billete de la Lotería de Boyacá porque usted tiene miles de posibilidades de ganar. Y a continuación nosotros vamos a entregar nuestro carro 0 kilómetros, un Jeep para que ustedes comiencen con buenas nuevas en el 2022 que giren las balotas. preste mucha atención su billete ganador de este carro 0 kilómetros, una Jeep 0 kilómetros, es con el número 4, 7, 2, 0, 8, 7, 472,087, 472,087. Este es el número ganador de la Jeep Wrangler Sport que entregamos en la noche de hoy con la Lotería de Boyacá. Recuerde que es la única que un sábado de pobre lo sacará. Gracias.